Buen día, gracias a todos por venir y bienvenido a la charla de domótica en casa, si tengo o si quiero. El que tenga puede ver otra forma también de entenderlo o el que no tenga una forma de poder introducirse en el mundo de la domótica casera, digamos, sin tener que hacer grandes instalaciones, sin tener que hacer grandes adaptaciones, ¿vale? Disculpad los dos minutillos de retraso porque montar todo este Jari y sobre todo viniendo en el coche, digo, prefiero que me den en el coche que no se mueva ningún cable, así que a ver si luego no hay ningún efecto demo por ahí, porque son muchos cables los que están ahí montados, pero bueno, alguna cosa ya funciona como habéis visto, así que bueno, vamos a empezar. Lo primero de todo, soy José Manuel, pero todo el mundo me conoce por Sema, ¿vale? Como veis, tengo un acento muy del norte, así que si no se entiende algo, me tenéis que parar o me tenéis que decir frena, yo puedo parar sin problemas, que no os preocupéis. Vale, a lo que me dedico es hacer temas de arquitectura de software, especializado sobre todo en temas de frontend, frontend o javascript en general, pero luego lo que sería más temas de arquitectura, ¿vale? Y no arquitectura por montar todos esos jaleos. Vale, también es formador de temas de frontend y luego también, pues igual que aquí, speaker en otros tantos eventos. Vale, lo primero de todo, por empezar un poco a hacer una breve y muy breve introducción sobre domótica. Como la propia palabra indica, lo que es domótica es juntar los conceptos de casa por la parte de domus y logotica que funciona por sí sola, es decir, darle o dotar de esa cierta inteligencia que pueda tener o cierto automatismo que queremos que tenga todo lo que es la casa o el inmueble en general, dependiendo de la escala que sea, más domótica si hablamos en el entorno residencial o más inmótica si hablamos ya en entorno más empresas, hoteles o cosas así, mucho más, mucho más grandes, ¿vale? Voy a hacer una, digamos, una introducción muy, muy breve porque quien quiera o se atreva a escucharme otra hora hablando, tenéis otros eventos en los que también hablaba de IoT o de lo que eran más antiguamente la domótica con protocolos mucho más antiguos, con cacharros mucho más grandes de los que veremos hoy aquí. Entonces, pues nada, simplemente referencia de otras cosas también para ver cómo ha ido evolucionando. De hecho, la más antigua del 2017, que es la del test, en la que se ve abajo, así que ha cambiado mucho de todo lo que se ve ahí a lo que ya se ve aquí, ¿vale? Entonces, pues simplemente por curiosidad. Vale, entonces, de la parte de domótica, que era básicamente eso, hacer funcionar las cosas por sí mismas, pues de un entorno mucho más acotado a lo que sería a lo mejor una bombilla, algo de ligeramente de confort, ya estamos entrando en lo que hoy entendemos por el Internet de las Cosas o el Internet of Things, que básicamente sería dotar a casi cualquier cosa de la posibilidad de conectarse y de interactuar con algo. ¿Qué es ese algo? Ahora entraremos más en detalle, pero básicamente porque danos con la primera idea de tratar de eso, o emitir o recibir información de avión. Aquí lo que podemos ver es, en la parte de abajo del gráfico, lo que sería o sensores, que básicamente, como su propio nombre indica, van a detectar cosas y van a emitir lo que están leyendo, la información que están leyendo, o bien actuadores, que en función a una cierta orden, a una cierta acción, van a hacer algo para lo que están destinados. Esa información que bien se envía o bien esa información que se recibe, lo que pasa luego es por una capa en la parte de arriba, que sería ya propiamente la que le da sentido a esos datos o la que genera en base a esos datos esas acciones. Entonces, tendríamos esa primera capa, que sería la más cercana a lo que sería el hardware, que sería esos sensores y actuadores. Luego tendríamos la parte de la comunicación, es decir, cómo hago llegar ese dato o cómo le hago llegar la acción al dispositivo final, al sensor o al actuador, y luego ya esa parte final de la lógica de interactuar con esos datos. Entonces, viéndolo un poquito más en detalle, esas tres partes serían las tres que vemos aquí. El dispositivo, que sería el hardware de IoT propiamente, es el que va a actuar o va a recibir el dato. La comunicación es todos esos protocolos, todo lo que puede existir entre medias para hacerlos comunicar. Y luego, finalmente, es el sentido que les damos a esos datos, bien con nuestras propias aplicaciones, bien con aplicaciones de terceros, bien con aplicaciones comerciales, lo que sea. En protocolos de comunicación, como digo, voy a pasar muy por encima por ello, porque ya hay el mismo pesado hablando de eso en otras charlas. Era simplemente un poco por mencionar alguno lo que sería por corriente exportadora, lo que sería como los PLC que a lo mejor conocéis para extender el Wi-Fi por casa, o sea, pues simplemente el mismo protocolo o el mismo modo de funcionamiento, pero orientado, digamos, a domotilas, ¿vale? Y luego ya otro más en entorno profesional, que sería el KANX, simplemente por curiosidad. Pero ya los que sí que podemos conocer más en el entorno doméstico, bueno, doméstico o no doméstico, pero vamos, más cercano a nosotros, sería el Bluetooth, Z-Wave y Zipby, que son más específicos para estos entornos, y luego Wi-Fi, LoRaWAN o Thread, que está casi recién salido del horno, que está todavía trabajándose, pero es como el nuevo protocolo que se quiere orientar al tema domótico. Vale, el Bluetooth, yo creo que no hay mucho que hablar, porque sabemos que es fácil de usar, es económico, súper barato, tiene un alcance bastante limitado, pero el consumo, oye, bastante ajustado. ¿Para qué podríamos llegar a necesitar Bluetooth? Para, para, lo tengo por aquí. Esto, por ejemplo, que es un sensor de plantas, bueno, un sensor de plantas, perdón, un sensor para monitorear plantas. Tiene iluminación, tiene lo que sería por humedad, y lo que sería para cuando lo clava, detectar cómo está la tierra, si pide agua o no pide agua, y temperatura y humedad. Entonces, este, por ejemplo, nos puede interesar que sea por Bluetooth. ¿Por qué? Porque lo tenemos pinchado, no olvidamos de él, y ya simplemente recibir la información que nos va a enviarnos. Ya era mucho traerme la planta, ya no podía, así que... Pero luego intentamos hacerlo, hacerlo funcionar, ¿vale? Entonces, para ese tipo de caso, ese caso de uso, sí que podría encajar un Bluetooth, ¿por qué? Porque el consumo reducido, lo dejamos ahí con un alcance relativamente cercano, nos puede, nos puede valer. Tenemos luego otra opción, que sería Z-Web, que este protocolo sí que está más orientado a aguantar cierta, cierta interferencia analámbrica, porque al final, por en el espacio, en el espectro, hay mogollón de gente enviando su propia onda y tal, entonces, esta está pensada para ser más resistente en ese sentido. Permite hacer una red de hasta 232 dispositivos, para empezar a organizar todos los sensores y los actuadores, y permite mucha mayor distancia que otros protocolos. Sin embargo, y aquí viene el pero, o no, perdón, viene a ver la condición, necesita también un hub central, que es el que hace de coordinador de todos los sensores y los actuadores, y ahora si viene el pero, no es un estándar abierto. ¿Qué significa? Que no todo el mundo puede, digamos, no todos los fabricantes pueden desarrollar dispositivos para este protocolo. Entonces, está como más limitado. Es verdad que está como más eficiente o más trabajado, pero no está tan abierto el protocolo. Sin embargo, tenemos luego también la otra opción, que es Zipbit, que es un estándar abierto, lo cual posibilita que un mogollón de fabricantes puedan crear hardware y bastante barato, porque al final yo cojo un estándar, lo interpreto, lo fabrico y lo libero, lo comercializo. Lo mismo, te permite hacer la red, evidentemente aguanta mucho más dispositivos que el otro, al ser mucho más abierto, también requiere de SHA, porque al final tú tienes que estar coordinado por SHA central, y ahora entraremos más en detalle, y eso soporta distintos dispositivos. De hecho, yo aquí en los que tengo, tengo de Xiaomi, tengo de Lidl, que es este, y tengo también alguno por ahí de IKEA. Vale. Y luego la distancia, pues evidentemente es un poquito más reducida, o un poquito también más sensible a cierta interferencia, sobre todo con el Wi-Fi, porque en el espectro del 2.4 está muy cerquita y ahí puede también que sea cierto problema si tenemos mucho ruido, sobre todo en esa banda. Ahora hablaremos también de ello. El Wi-Fi, que yo creo que no hace falta explicarlo, y es el más sencillo también, porque está ya muy extendido, pero no está ideado para IoT. Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene ciertas limitaciones que al no estar pensado para eso, pues se ven que ahora puede ser cierta problemática. Pero ahora también veremos cómo se resuelve. Es, digamos, fácil y sencillo, porque está implementado un montón de sitios, en cualquier cacharrito, por simple que sea, ya somos capaces de tener metido la capacidad de comunicarnos por Wi-Fi y también es muy barato. Entonces, sí que ha tenido mucho auge. Pero, como decíamos, es susceptible a esas interferencias porque, aunque ahora ya está la banda del 5, del 5 GHz, pero sobre todo la del 2.4, que es la más usada, porque también, si queremos abaratar los costes del hardware, también implementan, digamos, la de 2.4, que es la más simple. Entonces, no se van tampoco a la 5, aunque también hay hardware que ya va saliendo con la 5, pero hay muchísimo que todavía soporta solo la 2.4. Entonces, también puede suponer algún problema cuando, si lo intentamos montar y tenemos muchos dispositivos en la 2.4, ¿vale? Entonces, también eso es tenerlo en cuenta para un poco diversificar o configurar qué parte quiero que vaya con la 2.4 o qué parte de mi red o de mi domótica no puede ir con la 5. Entonces, eso también es un punto interesante a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, conforme se vaya adaptando esa banda de los 5, pues será más fácil poder configurar 2.4 lo mejor para la domótica, sobre todo por hardware más antiguo y la 5 para dispositivos como portátiles, móviles, algunas teles, etc. Vale. Entonces, ¿cuál deberíamos coger o cuál de todos los protocolos? No tiene por qué ser me voy o todo con uno o todo con otro, sino como hemos visto podemos coger un poquito de cada según nos pueda interesar. Me puede interesar a lo mejor ciertos dispositivos por Wi-Fi porque es más barato, me configuro mejor o necesito alguno que puedo comprar en Ikea mínimamente que son baratos pero me dan ciertas limitaciones pero para lo que yo quiero cumple, entonces, depende de lo que necesitemos podemos coger uno u otro. El Bluetooth, por ejemplo, que este yo no lo he visto en ZWeb ni nada de eso, entonces, es sencillito, son unos 20 eurillos. con ZIBI también tenemos baratos porque eso, incluso estos hasta los de Lidl te funcionan, entonces, hay muchísima diversidad de fabricantes y luego tenemos el de Wi-Fi también, de sensor de temperatura por Wi-Fi que nada más que conectarlo a la red a través de su propia aplicación del móvil y ya tirando, entonces, pues por eso, es configurarse según queramos o si tenemos un hardware que en particular nos interesa o a lo mejor esa parte montarla con ese protocolo. Lo importante, bueno, lo dejo también luego en la referencia, pero, por si a alguien le puede interesar, aquí tenéis también de ZIBI todos los que están soportados, no sé si se va a ver bien, pero bueno, estos serían los de Xiaomi, por ejemplo, de Philips también tengo por ahí abierta otra, estos son los de Ikea que podéis ver que muchos a lo mejor usen de los que se anuncian, entonces, todos esos dispositivos están soportados por el protocolo, o sea que hay hay bastante, incluso, también aquí tenéis los del, y además lo tienen marcado así, como LIDL, tal cual, no como Silvercash, o sea, como veis, hay bastante. Siguiente dato, ya tenemos el hardware, ya tenemos configurado la parte que nos interesa con el protocolo o el fabricante que sea, el siguiente paso es pensar en los datos, es decir, yo aquí lo que digo es, oye, que cuando sean las 7 de la mañana que se encienda no sé qué o que se encienda la luz o que cuando hago tal cosa o que se envíe la señal de que se apague la televisión por el motivo que sea. Hay que pensar que todos esos datos, si los vamos a tratar de una forma local a nuestra red, no van a salir de ningún sitio, pero podemos hacer que con las aplicaciones que nos vienen con el hardware cuando lo compramos, al final los vinculamos como one to one, es decir, yo lo configuro con él pero luego se utiliza el cloud, no tengo que montar nada más, evidentemente es súper barato, pero estoy usando el cloud, mis datos van a salir fuera de mi red o los va a tener otro aunque te digan que si sí, que no lo cedo, que tal, pero quien sea muy celoso de sus datos, al final, si yo estoy diciendo que apago la luz de casa ahora mismo, si no lo tengo en mi red, está saliendo por el cloud del proveedor y el cloud del proveedor va donde sea. Si esos datos alguien los puede pillar o alguien los puede leer o lo que sea, pues toda la exponencial de seguridad ahí queda, simplemente es un punto también interesante a pensar en cómo nos queremos vincular con el hardware o cómo nos queremos vincular con los dispositivos y su fabricante con la opción que tiene. Lo que vamos a ver aquí va a ser, digamos, en local. Y luego protocolo, porque lo conozcáis, el de MQTT que es de los más conocidos porque ha sido prácticamente el que ha impulsado todo lo de IoT. Es un protocolo súper ligero, súper sencillo y muy orientado a pequeños dispositivos o pequeños sensores, pequeños actuadores ¿para qué? Para que pueda correr ahí y no consuma muchos recursos porque al final muchos van a pilas o muchos van a baterías que lo que nos interesa es que no sea muy intensivo en cómputo para que no chupe demasiada batería. Entonces, pues el funcionamiento es con publicador suscriptor para permitirnos desacoplarnos del otro lado y decir, si yo soy un sensor yo de lo único que me tengo que preocupar es midir la temperatura y la envío. Cojo mi paquetito y lo envío. Hago mi mensaje y envío la temperatura. Y luego, el suscriptor a lo que le interesa es, oye, cuando alguien diga que me tengo que encender porque soy el enchufe de la cocina, de la cafetera, de no sé qué, cuando alguien diga encender, enchufe, cocina, no sé qué, yo voy a estar escuchando ese topic, ese mensaje y voy a actuar en consecuencia. Entonces, digamos, son las dos partes del funcionamiento de MQ-TEN. Y luego, entre medias, hay como un actor, un agente que es el que controla todos esos mensajes, el que sabe recibir uno y el que sabe enviarlos al otro. Nunca un publicador se va a poner directamente en contacto con un consumidor, un suscriptor, porque si no, estaremos rompiendo ese desacople que nos permite, o al final, la esencia del protocolo también. Entonces, ese es básicamente el funcionamiento que todo por debajo va a llevar cuando montemos esto. Y ahora veremos también el sentido de por qué haberlo descrito el protocolo. Como decía, básicamente, es el diagrama de que el sensor va a tomar la temperatura y a través de ese agente se comunica, o bien porque le puede enviar el mensaje a alguien que le hace falta, o bien para que luego alguien que está suscrito a ese mensaje lo quiera recibir. Bien, siguiente paso para el que se quiera atrever a montar todo esto, que no sea por las opciones comerciales, el hardware. ¿Dónde lo puedo montar? Lo puedo montar en un arduino, lo puedo montar en un sobremesa, lo puedo montar en una Raspberry, etcétera, ya dependiendo de cuánto queramos meternos con el hardware que va por debajo. Es decir, quiero montar todo un sobremesa porque quiero controlar, monitorear, no sé qué, pues si te vale, lo quiero aprovechar el NAS que tengo en casa que corre dentro de un Linux que no sé qué tal, también se puede aprovechar. Incluso yo aquí lo tengo en una Raspberry, ¿vale? Entonces, por opciones, hay muchas opciones. Otra cosa que sea más fácil, menos fácil, o haya que pegarse más o menos, pero habría bastantes opciones, ¿de acuerdo? Sin embargo, una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que, en este caso, como vamos a ir por Zipby, que sería la opción intermedia sin ir a un Z-Web, pero que sería económicamente bastante accesible, sería que necesitamos ese hub. Como nos vamos a comprar el hub del fabricante porque queremos poder coger cada dispositivo del fabricante que nos interese, lo que tenemos que hacer es, oye, ¿quién va a hacer de ese concentrador, de ese hub? Porque al final, todos los dispositivos, todos los sensores, se tienen que comunicar con ese hub y luego lo que yo ya haga, ya se da parte. De lo que veamos en el diagrama de las tres capas, digamos, la capa de abajo tiene que enviárselo a alguien entremedia. Entonces, ese alguien entremedia va a ser este de aquí, en mi caso, ¿vale? Es por USB, lo tengo conectado a la Raspberry y es de Zipby, un concentrador por USB. Lo tengo separado porque, como tengo aquí bastante follón para que no me coja mucha interferencia que algunas veces le duele un poquito, ¿vale? Entonces, bien, ese concentrador, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo vamos a interactuar con él? Porque estamos sustituyendo todo lo que ya el fabricante nos da, así que, autodepos. Entonces, lo que vamos a hacer es que ese va a simular el que envía o el que entiende ya el protocolo por debajo y le dice a través de Zipby, oye, bombilla, enciéndete, o oye, entiendo el mensaje que me está enviando de la temperatura que hace. ¿Vale? Entonces, luego, ampliando ese diagrama o ampliando esa parte de la arquitectura, ya entramos en la parte que gestionamos nosotros o bien con código o bien desarrollando la aplicación que nos gustaría. ¿Por qué? Porque una vez que a nosotros nos llega, o mejor dicho, le llega aquí el mensaje del sensor o sí, en este caso le llega el del sensor, podemos decir, oye, ha llegado un nuevo paquete que dice tal cosa y nosotros podemos escuchar ese paquete y actuar en consecuencia. ¿Vale? Y ya, para ir alternando, aquí tenemos diferentes mensajes que están ocurriendo. vamos a intentar, por ejemplo, creo que se me ha desvinculado. Efectivamente, lo tengo, se me ha desvinculado. A ver si tengo aquí alguno. Vale. Aquí, por ejemplo, podemos ver uno de los mensajes que ha pasado. Vale, voy a coger uno de la teoría porque se me han desvinculado otra vez. Entonces, lo que está ocurriendo es que este MQTT Explorer es, digamos, como si estuviese metido aquí. Bueno, al final está ahí, pero vamos, me refiero, lo que está escuchando es todo lo que sale hacia los dispositivos o todo lo que llega. Al final, como el propio nos me indica, está viendo todos esos paquetes que están circulando por la red. ¿Qué es lo que ocurre? Yo ya los tengo aquí, digamos, como en el lado mío de la aplicación para poder programar con ellos y yo ya me puedo suscribir a ellos. De hecho, si se me ha desvinculado ahí, seguramente aquí. Vale. Aquí vemos un topic, lo que decíamos antes de ese mensaje que es lo que alguien está diciendo. Aquí está diciendo, oye, Zipby, bueno, el Zipby a la MQTT. Estoy enviando uno de mi bridge o lo que sería el hub y estoy intentando hacer un login, ¿vale? Como para entrar en la red. Luego también podemos ver aquí el cuerpo del mensaje, ¿vale? Del scan que he estado haciendo antes para ver, para intentar volver a vincular todos los dispositivos. Esto, esto al final, una aplicación de Node, simple y mondal, son 50 líneas de código. A ver, evidentemente es como muy simple, ¿no? Pero para que veáis también el funcionamiento de ello al final me voy a conectar a mi servidor de MQTT al que le llegan todos los mensajes o el que envía todos los mensajes al resto de la red y una vez conectado, da igual que la contras ya esté en claro, ¿vale? Tendrías que estar primero dentro de la red y luego ya intentar conectarlo, ¿vale? Pues ya aquí se quiere conectar. Vale, entonces, una vez conectado pues ya podría suscribirme a alguno de los topics que hay por ahí. En este caso, la almohadilla, lo que significa es que yo estoy suscrito a cualquier mensaje que pase. ¿Por qué? Porque lo quería tener, digamos, aquí como trazado para que se pudiera ver. También puedo suscribirme solo a los topics de temperatura o a los topics de humedad o a los topics de gas y en función de eso ya, como lo tengo aquí en código, yo ya puedo disparar lo que yo quiera. Un mensaje a Telegram de no sé qué o me puedo hacer una notificación push de no sé dónde. Al final, es el punto que hace el cambio entre lo que yo puedo programar y el software que yo desarrollo con la parte hardware que es, digamos, donde nosotros normalmente no tocamos tanto o la que ocurre fuera del ámbito más programático de una aplicación. ¿Vale? ¿De acuerdo? No, es que no voy a pillar ningún mensaje más. Vale. Y luego también tenemos la opción por si alguien dice esto me mola pero es que ese código de ahí lo he visto y me ha asustado. Pues no pasa nada porque también hay herramientas o mejor dicho una plataforma casi que es no de red. No sé si alguien la conoce. Para el que no la conozca básicamente es como yo puedo coger arrastrar cajitas o esos bloquecitos y yo puedo ir montando todo mi flujo pero de una forma como mucho más sencilla o mucho más amigable para eso, para no tener que pegarme a bajo nivel con el código si no estamos muy de programar o no somos personas que estamos desarrollando en el día a día. Al final es como yo tengo aquí mi servidor de MQTT el que viene de la parte de Zipbit y yo aquí ahora mismo ya estaría conectado y lo que estaría haciendo aquí sería pintar por consola que no me lo va a pintar por efecto demo todos los mensajes que están ocurriendo en la red. ¿Vale? MQTT tiene un topic de una temperatura que dice que son 25 grados pues yo puedo hacer un IF si es más de 25 grados ya o igual a 25 ya puedo disparar el ventilador yo puedo hacer no sé qué entonces sería simplemente ir enganchando cajita y voy montando todo ese flujo y voy digamos como construyendo ese software o desarrollándose no sería más construir porque es como cajita como un Lego pero podría llegar también a hacer todo eso. ¿Vale? Entonces es otra opción también que se comenta para eso para quien lo quiera montar y no tener que pegarse tanto con el código a bajo nivel. ¿Vale? Pues era otra opción que también quería comentar. Hasta ahora hemos visto como sensores o actuadores como muy sencillitos temperatura o un ventilador un motorcillo no sé qué pero evidentemente como forma la tecnología va evolucionando también evoluciona lo que los fabricantes tratan de sacar al mercado para eso para seguir también compitiendo con la competencia. Entonces podemos tener ya sensores o actuadores mucho más completos que nos dan muchas más cosas que simplemente el puro hecho para lo que fueron concebidos. Es decir en la imagen estamos viendo los diferenciales o los magnetos que tenemos en casa en el cuadro eléctrico que ya no es simplemente de oye pues a lo mejor te hago que se encienda o se apague si hay una sobrecarga o una sobre tensión sino que ya automáticamente podemos meterle un cable de red. Podemos también por wifi comunicarnos con el hub. O sea que ya empezamos a ver muchas funcionalidades adicionales para eso. Incluso podemos hacer pequeños escritos de código que van dentro que van digamos como metidos dentro del dispositivo para que ocurran o desencadenar también acciones in situ en el cacharro digamos sin tener que hacerlo por fuera o montar más infraestructura por fuera. Ahora llegamos a un ejemplo ¿conocéis la bombilla de Rödinger? Sería extraño porque me lo he inventado ¿vale? Entonces ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros ahora mismo vemos una bombilla como pudieran ser esas dos ¿sabríais decir si están encendidas o apagadas eléctricamente? Va con trampa la pregunta. ¿A qué me refiero? Conforme empezaron a salir los primeros sobre todo actuadores de interruptores o de bombilla inteligente ¿qué ocurría? Que yo cogía la bombilla yo la ponía en el plafón en donde sea y tenía que dejar siempre el interruptor encendido ¿por qué? Porque eléctricamente tengo que alimentar la bombilla pero luego la bombilla en la que in situ digamos enciende o apaga o digamos corta ¿qué pasa? Si ahora llega yo que sé mi sobrino llega mi padre o lo que sea le da y no va o la gente que lo tiene conectado con Alexa o similar enciéndete bombilla y yo no me sé el comando porque he ido a su casa y es que no sé cómo se enciende si yo la apago y la encienda de aquí ya le estoy jodiendo la configuración que tiene entonces digamos claro en un primer inicio ese era uno de los problemas que tenía este tipo de actuadores ahora ya todo eso ha evolucionado ¿y qué nos permite? nos permite compatibilizar ambos casos yo puedo llegar y si enciendo y apago manualmente en el interruptor la bombilla enciende y apaga pero si además lo hago a través de remoto por este caso bueno wifi lo que sea remotamente en general si yo lo hago también me soporta la configuración que yo tenga aquí entonces digamos que no le estropeo al otro en caso de que le dé sin querer o en caso de que llegue alguien que no sabe usarlo o que no tenga la aplicación o lo que sea entonces ese ha sido digamos también un avance bastante importante porque ha permitido también llegar a mucha más gente o que mucha gente que decía es que no lo veo es que no puedo ponerlo porque me lo van a apagar y ya voy a dejar inservible la bombilla no sé qué entonces eso también ha sido un punto muy a favor de lo que serían los fabricantes por tratar de dotar de todas esas de todas esas funciones ¿vale? luego también tema de tema de sensores en cuanto a los sensores podemos coger datos que serían digamos que podemos hacer directamente como una temperatura o también podemos tomar como un sensor para alimentar a nuestra instalación de forma remota con una petición o una API o lo que sea todo eso también van a ser como un sensor de una fuente externa ¿qué ocurre con todo eso? que están también basados en marcas de tiempo y todas esas áreas temporales luego también podemos explotar muchísimos datos a través de ellos como por ejemplo la temperatura y la humedad para ver también cuando a lo mejor tengo que pues dar más agua a mi planta que estoy regando porque hace mucho más calor o sé que tengo que automatizar ciertas partes de la casa con los ventiladores o el consumo eléctrico porque sé que ahora como ya tengo mucho más consumo voy a tirar más de la batería que tengo en casa o incluso como ahora estoy teniendo un excedente de placas solares pues lo que quiero hacer es aprovechar cortar ciertas partes o alguna fase de la casa y tirar del excedente que me están generando las placas ¿por qué? porque como puedo actuar primero estoy leyendo el sensor que me dice que estoy generando excedente de electricidad y luego tengo actuadores que pueden cortar desde una línea completa hasta solamente un enchufe entonces puedo empezar también a optimizar el consumo que estoy teniendo en casa y además de medirlo y luego ver o métricas o evoluciones o todo eso ¿vale? entonces eso también puedo llegar a conseguirlo ya con todo lo que es la dogmática o el uso de ese internet en distintas partes de toda la instalación de casa ¿vale? entonces vamos a verlo ahora primer ejemplo que podemos ver aquí tenemos en la parte de abajo o sea de todo lo que es la se llama home access pero vamos que al final es open source de eso digamos que no voy a hablar ahora va a ser un poco más abajo es decir porque al final puede ser esa o puede ser cualquier otro de los que hay open source en el mercado bueno en el mercado en la comunidad y tal y podemos coger a qué gramos pero por comodidad yo lo he montado sobre ese porque ya me permite montar un ejemplo mucho más sencillo ¿vale? entonces podemos ver aquí el SEO API que lo que se está conectando es a la creo que era lo de la red eléctrica la página por ahí también tengo la referencia luego para poder pasarla junto con la presentación y ahí lo que me está diciendo es justo para el día de hoy el precio de la luz entonces como yo me descargo el precio de la luz a través de una petición request o sea de una request de un HTTP sé cuánto vale cada día y puedo optimizar por eso con el excedente que tengo de la luz puedo coger y empezar a pensar qué puedo hacer hoy si tengo que cargar a lo mejor algo si tengo que poner si el teletrodoméstico me consume más y puedo hacerlo más tarde o hacerlo más temprano si tengo que poner el horno a la hora de comer no lo voy a poner a las 6 de la tarde pero bueno por ahí va un poco el sentido vale otro de los casos que podemos ver yo por ejemplo aquí tengo con el timbre el timbre lo tengo aquí detrás pero bueno ahora si no lo enseño o si queréis conforme os vayáis o os hagáis luego huyendo pues lo podéis ver lo que yo tengo hecho es que el timbre lo tengo digamos conectado a uno de los sensores porque va a detectar que se está pulsando el sensor pero lo que tengo hecho es anulado el interruptor por si el típico gracias a las 3 de la mañana quiere llamar al timbre yo lo que hago es que detecto que están llamando al timbre pero puedo hacer que no me suene entonces yo lo que puedo hacer es disparar una alarma en el móvil de me está sonando el timbre pero no quiero que suene porque van a despertar a mi hija pequeña vale entonces eso también lo podría hacer y puedo hacer también lo contrario ya que lo tengo conectado con el adaptado podría podría ponerlo en funcionamiento sí suena feísimo pero es que era más barato entonces vale ¿qué ocurre? que si os fijáis yo le doy y no corta ¿vale? ¿por qué? porque lo tengo también configurado como para ejemplificar distintos usos porque yo le puedo decir que pulso y el hasta que no coja otro flanco de cambio de apagado encendido encendido apagado no se va a desconectar o puedo decir que yo cuando le dé a los 5 segundos un segundo el tiempo que yo quiera se desconecta ¿vale? o sea configuración como hemos dicho muchísima ¿por qué? porque ya los sensores están evolucionando muchísimo y nos permiten mogollón de cosas incluso nos permiten también que cuando internamente el propio que sea el propio sensor el que cuando recibe cada una de esas acciones te va enviando también el mismo la notificación o sea no leo yo el paquete de MQTT que me ha llegado o el paquete que está enviando sino que ya el propio dispositivo el que me lo pueda enviar además de MQTT por websocker o incluso una una petición de HTTP norma o sea que como veis hay hay mucho mucho avanzado ya vale tengo también por ejemplo de aquí sensores ahora mismo se me ha desconectado lo que he dicho el de apertura de puertas se me ha desconectado tengo el siguiente el de aquí el de temperatura que está también por aquí y este también entonces como se me ha desconectado la red por no pararme ya se ha quedado con el último con el último valor y luego también el de la el de la planta que sería el de Bluetooth que hemos dicho como veis aquí que ahora estoy recibiendo digamos ya información de distintas fuentes de distintos sensores de distintos protocolos desde Bluetooth a Wi-Fi a MQTT y luego por ejemplo tenemos aquí vale tema de luces al final tampoco tiene digamos mucho misterio en el sentido de que sabemos que desde hace años ya podemos darle un botón en el móvil y que se encenda ahí vale pero es un poco también para que podáis ver ese funcionamiento o que yo incluso podría desde otro sitio también desde el propio móvil compatibilizar con el que está ahí o sea es decir distintos orígenes pueden encenderlo incluso yo podría también encenderlo y apagarlo con el interruptor aunque no lo tengo ya montado ese caso de uso vale y luego este caso es el que os comentaba de la bombilla de Rodinger que este lo tengo montado de esa otra manera vale bueno este al ser RGB también podría luego configurarle el colorita bueno la temperatura de la bombilla y también y el color no voy a ponerlo modo modo San Valentín vale y que ocurre que yo ahora por ejemplo en el interruptor que este si lo tengo aquí si yo lo apago vale yo ahora ya la tengo apagada y me vengo aquí primero no ha detectado el cambio de el cambio de estado de ahí y si yo lo apago y lo vuelvo a encender ya nunca más entonces que era un poco lo que comentábamos antes de esos problemas o de aunque lo podamos solventar ahora hay que pensar en que también esa configuración a lo mejor hay que tenerla en cuenta porque según lo que soporte el sensor o el actuador nos va a dejar digamos incomunicada cierta parte de lo que queramos automatizar vale luego ese enchufe que es este de aquí que es también inteligente yo puedo encenderlo y apagarlo pero también lo tengo automatizado para enseñaros es que yo puedo hacerme un enchufe inteligente yo cojo y por la noche me acuesto lo enchufo cuando llegue al 100% sea cuando sea o ya también depende de cómo lo configuremos si queremos que que cargue más eficiente o lo que sea pero imaginaros que yo quiero que cuando llegue a 100% ya nos siga digamos al final fluyendo un poquito de corriente yo lo que hago es que lo enchufo vale es decir tengo automatizado para qué para que el caso sería al revés pero bueno entenderme yo cojo lo enchufo y en cuanto detecta que está cargando me lo está encendiendo podría encender eso podría encender una bombilla lo que sea pero bueno al fin y al cabo ¿qué está ocurriendo? el móvil cuando entra en carga envía un mensaje digamos a mi red domótica para decir oye ha entrado en carga tengo luego una parte de no es código es como si fuese un flujo de estos de no de red que detecta ese paquetito y dice ah vale que como está el móvil en carga tengo que encender el enchufe y el enchufe como yo lo tengo identificado aquí está la misma red le envía el mensaje y dice oye enfiéndete vale yo ahora si lo desenchufo como no tengo esa otra parte del flujo se me queda ahí entonces tendría que venirme aquí al enchufe como veis lo apago y lo vuelvo a repetir ¿qué puede ocurrir algunas veces que tarde esa primera vez un pelín más porque a lo mejor si entra en modo eco o entra como en modo dormido pues se tarda un poquillo más por eso digamos ha sido el repetirlo otra vez para que veáis que luego ya sí que ha ido más rápido vale y luego también en este caso esa bombilla ese enchufe inteligente lo que también tiene es información o sensor de embebido que te dicen oye se está sobrecalentando oye el consumo yo se lo pongo a no sé el valor que sea y cuando supera porque le tengo enchufada más carga o porque está demandando más carga para evitar que me salten los plomos o que salte el diferencial y tal pues yo puedo coger y ponerle un límite para que solo se apague localmente se enchufe en lugar de toda la fase o en lugar de incluso que llegue a apagarme muchas otras más cosas y me deje realmente porque el frigorífico no quiero que se me apague la cervecita fresca vale y luego la parte de consumo tengo también otro que con la pinza amperimétrica que tengo aquí la tengo conectada en una en una de las líneas que está alimentando ahora mismo a todo esto pero en vez de esa línea puedo tenerlo en la entrada principal de casa o en la que me baja con una sonda de las placas de las placas solares y otra a lo mejor la que tengo un consumo grande horno, lavadora alguna cosa de estas y puedo empezar a medir el consumo que me está llegando por un lado y si tengo que cortar no tengo que cortar o ver cuánto produzco cuánto vuelco a la red casos de uso ya sobre eso montones y entonces ahí lo que podemos ver es que el consumo ahora mismo son dos vatios el que vemos aquí este de aquí vale que al final no hay menos porque ha sido lo poquito que he puesto del móvil a cargar y es lo que ha detectado vale entonces podríamos hacer ese sensor va preparado para dos sondas podríamos hacer eso ambos sondear dos líneas distintas vale y luego igualmente si yo lo enchufara aquí ya no me paro pero también podría leer localmente lo que está consumiendo este propio enchufe que es ese consumo enchufe externo que veis ahí vale así puedo hacer la lectura más total o de una fase completa o de una línea completa de la del cuadro eléctrico pero luego también ciertos consumos individuales por el final porque los propios sensores me lo dan vale entonces ya terminando cuestión también importante de seguridad para que diga me mola me quiero meter en esto o que a lo mejor esté montando alguna cosita pero son también luego preocupaciones que a lo mejor algunas veces no se cae tan fácilmente si estamos haciendo en local la instalación como yo ahora mismo lo tendría aquí que luego fuese a más escala es importante que si yo quiero acceder a la red para ver lo que está consumiendo si se me ha ido una línea si tengo apagado el frigorífico toda esa información si no paso por el cloud tengo que entrar yo directamente a mi red a leerlo como puedo entrar a mi red abriéndola al exterior entonces para eso lo suyo sería poder tener bien securizada esa parte a través de VPN o a través de lo que sea pero importante por ahí ¿por qué? porque también no solamente la VPN puedo empezar a segmentar no solamente ya por la instalación para tener 2.4 y 5 para evitar interferencias o para un poco segmentar y tal sino también para securizar un poco todo lo que tenga montado por detrás normalmente podemos cambiar de compañía de internet pero queremos que si cambiamos de compañía de internet todo lo que tenemos configurado por detrás no tuviéramos que cambiarlo oye pues que tengo ya la red wifi de invitado tengo la de no sé qué tengo aquí un ateo de puertos etcétera pues esa configuración se te quedaría es como desacoplar un poco esa parte de la infraestructura del proveedor de internet y luego también para la gente que sea más que se preocupe al detalle que diga oye es que si una cámara de wifi me pueden venir con un inhibidor no sé qué pues también están las opciones de cámara IP por RJ45 que algo mejor estará pero bueno si te quieren entrar te van a entrar con cámara sin cámara pero bueno es también como opciones de oye no es que me gustaría por aquí un cable no sé qué vale luego también tema de corriente eléctrica si me salta toda la instalación ¿qué ocurre? da igual que tengo VPN que no tengo VPN que al final me quedo sin nada entonces que sería también importante montar un pequeño site para a lo mejor lo imprescindible que sea el router o el modem router que tengamos luego en este caso sería la Raspberry y luego ya sería a lo mejor la cámara si queremos porque haya un mínimo o simplemente que por lo menos pueda saber qué es lo que se me está yendo de toda la casa y luego también incluso puedo empezar a monitorear parte del cuadro eléctrico para saber qué es lo que ha saltado ¿vale? puedo poner un diferencial autorrealmable es decir que a lo mejor cuando pilla algo de ruido eléctrico salta si ya ha saltado y estoy lejos me ha jodido porque ya no le puedo subir la palanquita aunque sea por algo de interferencia o algo de ruido sino que ya tengo que ir si es una línea que no es digamos peligrosa o no es crítica sino es tipo de diferenciales que te permiten hasta atrás reintentos para decir oye pues ha saltado porque ha saltado se vuelve a armar y vuelve a continuar entonces también puede ser un elemento importante a tener en cuenta y luego también eso para proteger caídas puntuales de red y luego a lo mejor un interruptor en modo de emergencia en plan de que yo sé que si le doy este interruptor que tengo aquí y entre al sitio de la casa envía una notificación a todos mis contactos de telegram no se me lo invento entonces pues también podemos empezar a montar alguna cosilla de eso en plan de oye quiero tenerlo todo ahí súper seguro en modo paránico vale y ya lo último también sería tener en cuenta backup porque toda esta configuración si a mí ahora mismo se me va la SD que le tengo montada que no debería ser un SD debería ser un SSD porque al final la SD con tanta lectura y escritura de tantos paquetitos de MQTT y tal al final se degrada mucho más rápido y no están pensadas para eso entonces lo suyo sería que yo cambio rápidamente y vuelva a replicar otra vez todo vale no solamente configuraciones sino también logs para saber que si ha pasado algo si ha habido algo raro que también lo pueda ver redundancia como decíamos que yo pueda quitar o bien cambiar esta Raspberry por otra superior o bien que yo pueda cambiarlo por un disco duro de más capacidad y luego también poder reaprovisionar en caso de que oye toda la configuración como la vuelvo a levantar vale pues simplemente como conclusiones como veis ha evolucionado bastante desde aquello que era solamente enciendo y apago una bombillita que puedo remotamente y solo con la aplicación del móvil del fabricante sino que ya podemos hacer muchas más cosas que se ha abaratado muchísimo la tecnología evidentemente a lo mejor no es lo mismo un sensor que pueda encontrar por 5 euros que uno de 30 a lo mejor uno te da nada más que para que por wifi encienda y apague y poco más y otro a lo mejor sobre protección de temperaturas sensor integrado bla 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 entonces evidentemente son distintos distintos precios distintos usos y distintos mercados luego también esas prestaciones según lo que queramos pues tenemos también ahí un abanico abanico importante y luego ya el límite casi que es lo que te quieras imaginar de montar de casos de uso de ejemplo y de tal entonces espero no haberos aburrido mucho y muchas gracias igual es un poco de novato vale pero un par de ellas yo conozco las pastillas que tú pones para controlar un interruptor hacerlo inteligente ya puedes acceder a él y cambiarlo pero me sigue surgiendo duda con lo de la bombilla de Reringer si yo tengo una bombilla que la propia bombilla se enciende y se apaga ya solo una hue por ejemplo y quiero que tener un interruptor normal en mi casa y que pueda encenderla y apagarla pero no me pase el efecto de que las dejo sin corrierte ¿eso existe una pastilla específica o poner ahí o algo así? de hecho a ver si puedo desenchufar alguna así más o menos fácil bueno si no si la la pásate por aquí la puedo ver vale pero al final es un cacharrito que tú pones en medio bombilla inteligente y cacharrito después del interruptor entonces lo que hace es que digamos en función de la programación que tú le das a esa pastilla tú le dices oye quiero que comande el interruptor físico o que comande lo que le llega por internet o que aunque sea un interruptor yo lo voy a hacer como si fuese un pulsador o sea que puede dependiendo también de las prestaciones de la pastilla que compres puede ir a más o a menos o incluso a lo mejor ese también te tiene que no solamente te mide el consumo sino que te puede disparar también otro interruptor para notificarnos o sea que por posibilidades hay un montón pero básicamente esas que te tienen que dar la capacidad de poder gestionar las dos entradas tanto la de la bombilla como la de que tú manualmente le estás dando entonces con esa configuración tú puedes hacer eso sin problema de hecho yo en casa yo esa sí la tengo montada así por lo mismo llega alguien la edad claro, claro es lo que pasa y otra pregunta ya son gratis para preguntar todo esto que has explicado de cómo montarte todo el controlador por tu cuenta y tal luego si yo quiero poner un Alexa o un Google Home y controlarlo ¿hay alguna forma sencilla o tienes que programarte tú todas las rutinas una a una con la API? no, al final sería que tú lo mismo que le dice el comando a Alexa de oye Alexa enciéndeme la bombilla del salón la bombilla si es por wifi digamos que la señal le va a llegar directamente a la bombilla si tú lo tuvieras montado aprovechando tu pregunta de antes si la tuvieras montada para que te haga la dualidad de interruptor mecánico y de interruptor vamos a llamarle remoto a quien le tendrías que enviar la señal no sería la bombilla sería el interruptor ¿para qué? para que el interruptor sepa que si estaba encendido bueno, estaba apagado se enciende pero al encenderse te sigue dejando que la siguiente vez que alguien le dé en la pared se va a apagar es decir tú por ejemplo estás aquí y ahora mismo dices oye pues encende la luz del salón y se enciende y quien esté en tu casa dice uy porque está encendido la voy a apagar pues tú la apagas entonces me refiero o la apaga así o la apaga Alexa apágate y tal pero realmente sobre todo eso es cambiar el chip de que no va la bombilla de que va a la pastilla en ese caso para que siga compatibilizando los dos muchas gracias me ha gustado mucho la charla para eso se hace hola quería hacerte una pregunta las bombillas inteligentes ¿se puede codificar para que a cada hora del día tenga una luz diferente? quiero decir por la mañana tenga una luz blanca cuando estás trabajando una luz azul más así y cuando llega la hora de la noche que es más recomendable la luz amarilla que se ponga en luz amarilla sin que tú tengas que estar tocando y moviéndote el color gracias y te hago la pregunta yo ahora a ti ¿con quién lo quiere hacer? y ahora te explico me refiero si yo compro del fabricante X esa bombilla si esa bombilla me da la posibilidad de cambiarlo yo lo voy a poder cambiar siempre y cuando no solamente sea cerrado a su aplicación es decir que hay fabricantes que por hacerlo barato te dicen oye si no usas mi aplicación tal pero de normal si ya te va una bombilla a lo mejor un poquito más cara que te permita o que tenga su API para poder consumirla si la puedes consumir de hecho con la plataforma esa que hemos visto aquí yo puedo y lo mismo que he hecho a través de esa plataforma de Home Assistant yo lo que he hecho ha sido es automatizar que cuando conecto el móvil me enciende el enchufe pues yo puedo hacer lo mismo tengo un temporizador basado en horas ¿por qué? porque ahora el input no es el mensaje de estar cargando el input es la hora del día igual que es la hora del día puede ser el precio de la luz puede ser no sé qué digamos ese sensor de entrada es externo en este caso muchas gracias ¡Gracias!